¡Señores, señores! ¡De Víctor Solís! ¡Y la misma se titula ¡Tu excusa favorita! ¡Arriba, charlona! ¡Oiga! ¡Medio del vino! ¡El zorrito! ¡Que lo gocen la gente de La Baquita! ¡Fanchivo y Franco! ¡Fanchivo y Franco! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey háblale de mí, que está cansado de su falta de amor, de su mentira, de todo el dolor! ¡Ven y cuéntale lo que mi cama ostenta un día me contó! ¡Ven y cuéntale lo que suele presumir, que para otros es todo un picaflor, es un jardín y se manchita la flor, dile que soy aquel, el jardinero que a ti te riega amor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven y cuéntale lo que sea! ¡Ey! Que ya existo en tu vida Que lo tuyo por el once tiempo terminó Dile que son todas esas salidas Pero díselo por favor Que se haya cerroñado en cuanto a Miguel Contratiempo aquel La falta de internet usarás en el mar Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Que siempre seré la excusa favorita Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Que siempre seré la excusa favorita Yo no tengo la culpa que mi corazón Se enamore de la nena Yo no tengo la culpa que esa hermosa flor Me marchita entre sus dedos Yo no soy culpable acá en mi habitación Quiero regresar de nuevo Que culpa tengo yo Que a esa relación Se la haya apagado el fuego Y si me llaman Contrataré Yo intentaré Dime el hogar Y ahora en la cita Hace culpable Ya se lo sé Que siempre seré Tu excusa favorita Dime que quieres hacer conmigo Dile a tu amiga Que nos cubra bien Y que le invente algo a tu marido Para que mañana nos vamos a ver Y que lo gocen los envidiosos Los que son los que nos dan La Cueva 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 Esos jardines se marchitan a flor Dile que soy aquel, el jardinero que a ti te riega amor Música Dile que soy todas esas salinas, pero díselo por favor Que soy el cerro tiene tanto amigo, el contratiempo aquel, la falta de internet, tus aras en el mar Música Ya no me ocultas más, ya no lo hagas bonita, solo dile que soy, que siempre seré, tu cosa favorita Música Yo no soy culpable acá en mi habitación, quiero regresar de nuevo, que culpa tengo yo, que a esa relación, te la haya apagado el fuego Música Música Y si me llamas Para que mañana nos vamos a ver Música 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 ¡Suéltame! ¡Alme! ¡Ay! ¡Alme! ¡Alme! ¡Ay! 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 ¡Alme de gusto! ¡Alme de gusto! ¡Alme! ¡Algue la base! ¡Algente! ¡Ella es la barriguera Rossi! ¡Alme! ¡Ay! 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 Esa llora de oro, mami Ay, Gigi Es tu lloro, Gigi Puro yape, puro yape Yape, yape No se maten la miseria La cueva se ve Arriba, 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 arriba Ahora que lo va a ser Tionel y Amé La gente de las hamburguesas Ay, ay La gente de Seco Herrera Y como dice Seco Herrera Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Tu excusa favorita ¡Vamba! Allí en el polvo ¡Sí, señor!